El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asaltó y tomó por la fuerza el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, propiedad de la congregación religiosa del mismo nombre, y el único centro católico de educación secundaria en el municipio de San Sebastián de Yalí, en el departamento de Ginotega. La dictadura también ordenó la expulsión de tres monjas de la misma congregación, según denunció la investigadora y abogada Marta Patricia Molina, quien documenta las agresiones contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Según confirmó el medio local Mosaico CSI, en la toma del instituto estarían implicados funcionarios del Ministerio de Educación, que aprovecharon el feriado nacional por el Día de las Madres para irrumpir en el centro de estudios. La semana pasada, el régimen también intervinó el colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las hermanas dominicas de la Anunciata en Rivas, después de expulsar del país a tres monjas de esa congregación. Estos ataques son parte de una escalada represiva del régimen contra la Iglesia Católica en la última semana, que incluye el congelamiento de las cuentas bancarias de todas las diócesis del país y el arresto de otros tres sacerdotes. Los familiares de la presa política Brenda Lee Valdelomar, de 48 años, están preocupados por su salud y la incomunicación a la que ha sido sometida durante 43 días de encierro, desde el 17 de abril cuando fue secuestrada por la policía a dos cuadras de su casa en Chinandega. Valdelomar es una de las más de 30 personas que fueron capturadas en abril, mediante redadas ejecutadas por la policía en la víspera del quinto aniversario de la rebelión cívica de 2018, y desde el 7 de mayo se encuentra recluida en las celdas de auxilio judicial, mejor conocida como El Chipote, en Managua. Esta semana, agentes policiales solicitaron a los familiares de Valdelomar inyecciones, pastillas y un jarabe para tratar una enfermedad respiratoria, por lo que temen que sea algo más grave. El régimen sandinista se quedará con todo de la cancelada Asociación Cruz Roja Nicaragüense, incluyendo el emblema, la bandera, bienes y propiedades que serán ahora utilizados por la nueva Cruz Roja Orteguista, según un anteproyecto de ley orgánica presentado ante la Asamblea Nacional. La iniciativa de ley, que será aprobada este 31 de mayo, termina con más de 80 años de atención humanitaria imparcial de la Cruz Roja Nicaragüense y pasará bajo el control del Ministerio de Salud, controlado por el orteguismo. El especialista en derechos humanos Uriel Pineda considera que al nacionalizar a una organización humanitaria como la Cruz Roja, este pierde esa naturaleza de neutralidad que la caracteriza, lo que impide utilizar los emblemas de la asociación porque son normas internacionales. Y divulgando la verdad.